MISIONES ONLINE TV Hablábamos hace un ratito que el primer disco de Tajif fue grabado acá en Posadas, en el MPM Mediante una invitación que nos hizo José Lochoapi y la gente de ahí, de Música Popular y de Misiones Así que tenemos muy buenos recuerdos y tenemos muchas amistades aquí Así que es muy grato venir siempre a Misiones, ¿verdad? Bueno, cuéntame un poco cómo empezó esta idea Bueno, Tajif es un trío que venimos trabajando hace cuatro años Y bueno, la intención fue mostrar un poco las composiciones que tenemos Abordar el chamamé y todo el universo sonoro del litoral Desde nuestras composiciones y desde nuestros arreglos Y bueno, ese es el camino con el que empezamos a andar y con el que seguimos transitando hasta hoy En el cual tenemos dos discos grabados Y bueno, hemos tenido muchas satisfacciones en estos cuatro años Y es el camino que pensamos seguir andando Este de poner lo artístico, lo que nos representa por encima de otras cosas Y bueno, ojalá que podamos seguir transitando este camino Que nos plantamos, como te dije, hace cuatro años Y bueno, así empezó esto y así continúa Bueno, yo leí por ahí que el arranque se dio en una especie de asado Donde de repente se dieron cuenta de que podían tocar por horas juntos Y dijeron, bueno, ¿por qué no arrancamos a hacer algo más serio? ¿Puede ser así, Irene? Así fue, fue una reunión familiar La clásica guitarreada En la que nos encontramos con los instrumentos Y sin haber ensayado nunca los tres juntos Porque sí habíamos tocado juntos por separado Digamos, yo con Víctor, yo con Tato O ellos dos juntos Pero nunca los tres Y realmente nos sorprendimos de la sonoridad Que se generó en este ensamble de acordeón Violín y guitarra Esa tímbrica que se generó Nos pareció muy novedosa Y decidimos empezar a juntarnos ¿Y qué le aporta? Porque también estuve leyendo que ustedes son músicos académicos Y de repente, bueno, decidieron empezar a interpretar Chamamé ¿Qué le aporta ese conocimiento académico a una música popular? Claro, en realidad yo soy la que tengo una formación más bien académica Tato es autodidacta Es bien chamamesero Y Víctor viene más del ambiente del rock, del jazz, del bossa nova Y sí, en mi caso fue todo una novedad Otra forma de tratar la música Pero a la vez Creo que cualquier músico Sea como sea La forma en que se formó Siempre va a ser fiel al contexto en el que vive En el que nace Y va a responder a eso Con la música Claro, el chamamé Si bien venimos de historias musicales distintas El chamamé siempre es El género que nos engloba, verdad Y que nos une Por eso estamos acá Así que Sí, esa es un poco la historia Bueno, ustedes son chicos jóvenes que interpretan chamamé ¿Ven un reverdecer? Ahora que ustedes están, bueno, saliendo de gira Por ahí en la zona, en la región ¿Hay un reverdecer del género en toda la región? Claro, sí Creemos que el chamamé Está pasando La música Folkloria en general La música de la región, sobre todo Y el chamamé como punta de lanza Porque es, como dijo Víctor El género que más nos representa a la región Incluso Digamos, el Mercosur Porque cada vez hay más Proyectos Por ejemplo, desde Brasil Que tocan chamamé Que vienen a la fiesta del chamamé O que vienen a la fiesta De acá, el festival del litoral Proyectos de Paraguay Es toda una región muy grande Que, digamos Que termina siendo el chamamé El nexo cultural Y nosotros Vemos eso Que está teniendo Como decimos Un reverdecer Como Está Se está afianzando mucho Y como siempre decimos El chamamé Es un género Muy amplio Muy amplio Aunque en muchas zonas del país Lo único que se difunde por ahí Es el chamamé más bailable Está relacionado con ese tipo En muchas zonas del país Y en otros lugares Que se difunde eso Entonces cuando escuchan Lo que nosotros hacemos Se sorprenden Y nosotros Terminamos explicando Que en realidad Hay muchos estilos Muchas formas De hacer chamamé Que representan Diferentes Diferentes Estados anímicos Diferentes regiones Y sincrasia Y por ahí Pasa eso Por ahí No está muy difundido Pero creemos Que hay Un crecimiento terrible Y que Que se está potenciando Por así decirlo Claro Bueno Tienen dos discos Hasta el momento ¿Con qué nos podemos encontrar ahí? Hay composiciones propias Y también de otros autores ¿Cómo es La composición De esos discos? Sí El repertorio Que trabajamos Como te dije Hoy La propuesta Fue principalmente Mostrar composiciones nuevas Y bueno Así que en los discos Tanto en los discos Como en los shows La gente se va Se va a encontrar Con más o menos Un 70-30 ¿Verdad? Entre temas propios Y versiones Del repertorio popular Versiones que Las hacemos Porque realmente Nos gustan muchísimo Y siempre dándole Nuestro toque ¿Verdad? Nuestros arreglos Y bueno Eso es El repertorio Está armado Así En líneas generales La mayoría De las obras También instrumental Aunque hacemos Algunos temas Cantados También Así que bueno Eso es como Se compone Nuestro repertorio Perfecto Bueno Recuérdeme ¿Dónde y cuándo Se van a estar presentando En la provincia de Misiones? Vamos a estar Hoy viernes En El Dorado En Quiroga Bar Vamos a estar ahí A las 22-30 horas Y mañana Sábado Vamos a estar en Marandú También 22-30 horas Presentando este disco Acuarela Que es el segundo disco Nuestro Lo lanzamos el año pasado Y que bueno Proponemos un recorrido Sobre Lo que es El ser El ser del litoral El hombre del litoral Con su idiosincrasia Su cultura Sus sonidos Sus Olores Así que Esa es la propuesta Acuarela Con un repertorio Que tiene que ver Con dos poetas Que trabajamos Cacho González Bedoya Un gran poeta Del litoral Y Rodrigo Galarza Una de las apariciones Más importantes De la poesía Y bueno Vamos a compartir Ese repertorio Van a ver algunos Temas también Del disco anterior Y algunos clásicos Que tienen que ver También acá con Misiones Van a ver algunas sorpresas Así que Bueno Todos invitados Y Un gusto estar aquí Compartiendo nuestra música Con la gente de Misiones Bueno Vamos a escuchar un poco Cómo suena este proyecto Llamado Tallul Llamado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!